¿De dónde sale la fortuna de los Kirchner? Ayer Máximo declaró que tiene más de 4.700 millones de pesos. Es una locura de guita, pero no es la primera vez que un Kirchner declara algo así. ¿De dónde salió la fortuna acá? La respuesta oficial, por su parte, siempre fue la misma. La renta. Puede que en realidad haya sido más que un terrenito. Porque incluso desde antes de ser intendente en Río Gallegos, Néstor compró entre 1977 y 1982 un total de 21 propiedades. Van comprando las casas de aquellos que no podían pagarlas, que tenían deudas impagas con las entidades financieras. Se las apropian ellos y compran esas casas que estaban a valor de remate y luego con los alquileres de esas casas van pagando los créditos que hayan podido tener. Esto le dijo en una entrevista a Feynman en 2009. Después de casi 30 años, nosotros vendimos muchos bienes que evidentemente tienen una diferencia sustancial con el valor fiscal que tenía en 1978. Eso fue lo único que inventó nuestro patrimonio. Todo el mundo lo sabe. Para 2003, como flamante presidente de la nación, Néstor declaró tener un patrimonio de casi 7 millones de pesos, que correspondía a muchos depósitos bancarios a plazo fijo, 3 autos, 13 casas en Río Gallegos, 2 locales, 3 departamentos y una casa y un terreno en el Calafate. ¿Cómo le sacaban tanta ganancia? Un ejemplo que puede responder muy bien esta pregunta es el caso de un terreno de 20.000 metros cuadrados que los Kirchner compraron en 2006 a 7,50 al metro cuadrado. Un precio lejos de ajustarse a los valores del mercado de la época. El intendente de su momento, un cómplice K, le vendió el terreno a 50.000 dólares y ellos lo vendieron dos años después a 2.400.000 dólares. Así y todo, ¿cómo pasamos de esto a solo máximo teniendo 27 inmuebles? En 2013, Periodismo para Todos expuso la famosa ruta del dinero K, en la cual se veía como el empresario y amigo de Néstor y Cristina Lázaro Báez lavaba plata del Estado. Y ojo que aunque tanto él como otros 17 imputados fueron condenados por lavar 55 millones de dólares, Cristina por ahora le escapa a la justicia y sigue sobreseguida por la causa. Ya que hablamos de la Cristina y la Fortuna K, no podemos no hablar de la causa Los Sauces Otesur. Otro gol de PPT en el que investigaron si estos dos hoteles propiedad de la familia Kirchner eran usados para lavar dinero. ¿En qué consistía? Habrían hecho alquileres como contraprestación de las obras públicas que sus empresas recibieron durante sus gobiernos. Básicamente robaban plata de presupuestos destinados a obras públicas y la blanqueaban alquilando cuartos de sus hoteles a precios muy altos. A día de hoy se está esperando que la causa que va contra Cristina y Máximo avance a juicio oral. Pero mientras tanto lo tenemos a Kirchner Jr. con casi 3 millones de dólares, 27 inmuebles, 2 autos y acciones millonarias en los dos hoteles de la familia. Así cualquiera quiere tener un negocio familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!